Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao, tan feliz sin guayabao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa Donde hay un sin raza que está en la mata amarrado Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa Donde hay un perro sin raza que está en la bata Una batea, un orco, tres cuerda pa' guindar ropa Una olleta pa' hacer sopa y por supuesto un fogón Una mata de limón y de lata un excusao Un radio de tartalao tiene el patio en mi mansión Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao Con el patio, con el patio, con el patio Con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata Amarrao, yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao Con el patio, con el patio, con el patio Con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata Amarrao Martini, aquí está lo tuyo mi hermano Nunca falta un domino, ni carrera de caballos Amarrao, yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio Con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata Alberto Carrera, mi compadre, mi compadre, vámonos pa' los patios de Valle Frío Una mata de mamón y otra de mango frondosa Hay una maca reposa y es donde pasó el ratón Dos pipas hasta el trinquete, llenas de agua y dos banquetas Una nace, una poceta y como tres taburetes Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao Tan feliz en Guayabao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio Con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata Amarrao Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañao Tan feliz en Guayabao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio Con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata Un corral bien atestao De pavos pa' dos gallinas Picoteas una cochina Y un loro viejo enjaulao Mi patio es mucho mejor Que el de Bill Gates y el de Clinton Pues mi patio es lo más lindo Por nada lo cambio yo Yo no sé qué pasa Si hay que estar amañao Tan feliz en Guayabao Con el patio, con el patio Con el patio, con el patio Que hay en casa donde hay un perro Sin raza que está en la mata Amarrao Yo no sé qué pasa Si hay que estar amañao Tan feliz en Guayabao Con el patio, con el patio Con el patio, con el patio Que hay en casa donde hay un perro Sin raza que está en la mata Amarrao Sin raza que está en la mata Amarrao Cuidado que el perro es bravo